Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que te eras pa' jugar Que no te podías no Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar igual El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar igual El perreo te encanta Mami, somos polos positivo y negativo A la flecha de cupido siempre me lo esquivo Tenemos secretos, guarda buena en archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby, está calentándote Yo calentándome Y tú dices que tú eres brava Pero a veces te me quitas Y vuelvo y me cita Pero yo no soy el hombre que necesitas Yo no voy con labia No, tú sabías la que había baby El romano en mi área No, no me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia No, tú sabías la que había baby El romano en mi área No, no me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar igual No te voy a estar la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar igual No te voy a estar igual El perreo te encanta No me digas que me quieres, no me digas que me amas Tú sabes que no te creo, mucho menos en tu cama Seguimos muertos en la bellasquera, ey, ey La noche entera, eso de enamorarse no es pa' cualquiera Que el corazón dentro de la nevera Lo tengo frío, frío, sorry pero en nadie confío Tú sigue en lo tuyo, yo en lo mío Bueno, la noche fue un placer, ey, pero no me va a convencer Yo no voy con labia, no, tú sabías la que había, baby El romance no es mi área, no, no me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no, tú sabías la que había, baby El romance no es mi área, no, no me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy, no te hagas ver igual No te hagas la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy, no te hagas ver igual No te hagas la santa, el perreo te encanta Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny No te hagas la santa, el perreo te encanta Música Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Todos los días que tú eras pa' jugar Que no te podías enamorar Que ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te vienes la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te vienes la santa El perreo te encanta Mami, somos polo positivo y negativo A la flecha de cupido siempre me la esquivo Tenemos secretos, guarda buena en el archivo No va a haber confianza Si contigo convivo, baby Está calentándote, yo calentándome Y tú dices que tú eres brava Pero a veces te me quita Y vuelvo y me cita Pero yo no soy el hombre que necesita Yo no voy con labia No Tú sabías La que había, baby El romance no es mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Yo no voy con labia No Tú sabías La que había, baby El romance no es mi área No 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 me digas Que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo como soy Tú sabes lo que doy No te vienes la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo como soy Tú sabes lo que doy No te vienes la santa El perreo te encanta No me digas que me quieres No me digas que me amas Tú sabes que no te creo Mucho menos en tu cama Seguimos envueltos en la bellasquera Ey, ey La noche entera Eso de enamorarse No es pa' cualquiera Que el corazón Yo estoy en la nevera Lo tengo frío Frío Sorry, pero en nadie confío Tú sigo en lo tuyo Yo en lo mío Buenas noches Fue un placer Ey Pero no me va a convencer Que no voy con labia No Tú sabías La que había, baby El román son en mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Yo no voy con labia No Tú sabías La que había, baby El román son en mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te hagas ver igual No te hagas la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te hagas ver igual No te hagas la santa El perreo te encanta Mucho party, mucho money Daddy Yankee, right money Mucho party, mucho money Daddy Yankee, right money You don't have to, baby Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.